De Independiente, lo más importante siempre es la conexión que tiene este cuadro en respeto. Poca distancia entre una línea y la otra. Y Barcelona levanta la cabeza, algún jugador... ¡Oh! Y no encuentra espacio roja para Rúz Beloyal. Sí, sí, en estos momentos... Roja para Olloli se complica todo. Va a sacar otra, va a sacar otra roja. Sí, parece que va a sacar otra. Porque se toma nuevamente el bolsillo aro. Y ahí Jairo Campos era quien no lo dejaba sacar otra tarjeta, me parece. Vamos a... A ver, pero tarjeta roja en primera instancia para Rúz Beloyal. A ver, primero estamos viendo acá la imagen. Primero va la pelota Ollola. Va la pelota... Ollola va la pelota. La otra pierna toca al jugador de Independiente. Pero va la pelota Ollola. Originalmente va la pelota Ollola. Es lo que se deja leer la imagen. Y el juez del partido, Don Samuelito, sacó roja para Ollola. Ollola va la pelota. A María para Risotto. Y acá también lo que indican, ¿no? Garroyo que se acercó a Aro. Tenemos...